Ciudadanas y ciudadanos, han pasado ya 75 años desde que esta noble institución se encaminó en un proceso de profesionalización que ha atravesado muchos obstáculos, pero que a la vez ha alcanzado múltiples logros. Hoy comenzamos a contar con una policía profesional, equipada con tecnología de punta, con salarios dignos, con infraestructura de primera, es decir, con todo lo necesario para ser la mejor policía de Sudamérica. Uno de los giros sustanciales y fundamentales planteados desde el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido la articulación de una nueva doctrina policial, que se orienta a desplazar la concepción represiva de la labor policial para llevarla hacia una visión de convivencia y cercanía con la comunidad. Que este aniversario propicie la renovación de nuestro compromiso para trabajar con la seguridad ciudadana de las ecuatorianas y ecuatorianos y sirva para convencernos que nuestro trabajo, puesto al servicio de los demás, nos llevará a construir cada día el Ecuador del buen día. Muchas gracias. Me dirijo a nuestra comunidad a nombre de los 43 mil hombres y mujeres policías desplegados en el territorio nacional, quienes orientamos diariamente nuestro trabajo para reafirmar el compromiso de cumplir con nuestra sagrada misión de dar seguridad ciudadana y orden público. Lo estamos consiguiendo con la implementación de un nuevo modelo de gestión operativa policial, con la finalidad de estar más cerca a la comunidad, conocer sus necesidades es nuestro interés y con su valioso aporte generar soluciones en conjunto. Pero lo más importante es que tenemos 14 millones de razones para mejorar cada día.